Desde que te fuiste de mi lado, mi vida un fandango Dicen que la droga es mala, pero malo fue tu engaño Que en vez de echarme una mano, puta me echaste en marfario Que Dios perdone mi pecado, estoy borracho Tengo una guerra en mi interior, te sigo amando No quiero ser consciente de lo que me está pasando Por favor ponme otro trago Lo único que sé es que me hiciste daño Yo no canto, estoy llorando No hago música, son llantos Sigo siendo clavo de tus labios Y por más que te grite, tú no me haces caso